...de operaciones de la unidad regional número 4. Conflicto de la zona Triángulo, bueno, se están instruyendo las actuaciones, actualmente también está interviendo las investigaciones, con la introducción de acá de la Fiscalía, hay personas individualizadas, y bueno, espera la recepción de denuncias y declaraciones de los protagonistas. ¿Hay denuncias sobre esto? Efectivamente, ayer a última hora se les enseñaron denuncias, están siendo identificadas, hay personas demoradas también por ese tema, así que se está trabajando. ¿Qué pasó? La situación del conflicto entre vecinos, que se hizo viral, y bueno, se publicó lo que sería la zona Triángulo. ¿Tengo entendido que hay una niña lesionada con arma de fuego? Nos dicen también que hay otro hospitalizado en Jujuy. Bueno, a raíz de ese conflicto, justamente, un menor de abrio resultado con una lesión en principio, un impacto de una piedra. Bueno, a raíz de que fue apotenzada acá en el hogar de Orilla, fue derivada a Jujuy para ser atendida por un especialista. ¿La niña de tres años, que supuestamente tiene una herida de arma de fuego? No, tenemos un menor de edad que fue derivada a Jujuy. El otro dato no se ve. Bueno, es un tema recurrente, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente, amendo los servicios diarios que se dispone ahí en el lugar, la presencia de policía constante, bueno, en esta situación, o sea, se reitera. De todas maneras, se están haciendo todos los trabajos pertinentes para tanto prevenirlos, y ahora, una vez ocurridos los hechos, bueno, ponen todo a disposición de la justicia para que tomen las medidas legales y correctas. ¿Resultaron algunas personas? Como le dije, el menor de edad que habré resultado con una herida en el rostro, a raíz de un impacto aparentemente en la piedra, y que fue derivado a Jujuy. ¿Y de la policía, digo, en el operativo? Por el momento no tenemos registro de que haya personas lesionadas. Hoy estamos observando las... Los alumnos permanecerán listos. La fecha digital desde el celular puede... Secretaria de Biodiversidad de la provincia, Estefanía Sánchez, porque queremos saber qué es lo que pasa también con el recambio de brigadistas, y bueno, de la cantidad de hectáreas que siguen afectadas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros decíamos recién y confirmamos que la situación no está controlada, que sí se están produciendo algunos focos, ¿es así? Sí, efectivamente, el fuego, el incendio piromaníaco, que se llama, que es el que afecta con mayor superficie la parte del Caimancito, Yuto, Libertador General San Martín, no está controlado, se trabaja activamente para el control de los diferentes frentes, y avanza hacia la zona del Parque Nacional Calilegua, donde los mayores efectivos y el mayor trabajo se está desarrollando para frenar esos frentes de actividad. ¿Y cuántas hectáreas en estos momentos ya están afectadas, digamos, según los últimos relevamientos que hicieron ustedes? Actualmente llevamos aproximadamente 7.600 hectáreas, de las cuales alrededor de 500 hectáreas dentro del Parque Nacional, y, bueno, trabajan 195 brigadistas de diferentes, tanto los nuestros de la provincia de Jujuy, como del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, como brigadistas de parques nacionales, así también la colaboración de bomberos de la provincia de Corrientes, y efectivamente el sábado hicimos el recambio de 70 brigadistas del Sistema Nacional y Parques Nacionales, y vinieron 70 brigadistas de estas organizaciones, y ahora el miércoles se hará el recambio de los brigadistas de la provincia de Corrientes, y vendrán a sustituirlos agentes de la provincia de Santiago del Estero. Bueno, ustedes, entonces, lo que ustedes van a hacer es tratar de renovar un poco lo que es el ámbito de lucha, sobre todo con el personal que hay, digamos, y ustedes, ¿cómo ven la situación? Porque la gente se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que tendría que pasar para controlar la zona? Y, sí, bueno, el recambio de personal implica, bueno, nuevas fuerzas, gente que está fresca, ¿no? Y, entonces, la fuerza, digamos, y el trabajo que se realiza en línea es más efectivo, y, además, bueno, lo que necesitaríamos es que lloviera. Pero el trabajo que está desarrollando el COI, a nivel, el Comité de Emergencias de Incendio y la Dirección de Incendios Forestales de la provincia, está resultando ser exitoso, porque, de hecho, los primeros días hubo un avance de aproximadamente 4.000 hectáreas, y el resto del avance se ha producido en estos más de 15 días que llevamos de incendio, por lo cual estamos frenando el avance del incendio, y la idea es tratar de contenerlo el mayor tiempo posible hasta que las condiciones meteorológicas permitan, efectivamente, la extinción del mismo. ¿Va a ser, por ejemplo, una lucha aérea, como se venía haciendo? Sí, 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 la lucha aérea inició desde, digamos, el primer día del incendio tenemos trabajando tres aviones hidrantes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y dos helicópteros, el de la provincia y otro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que los helicópteros se dedican, digamos, a llevar a los brigadistas al lugar donde se trabaja en la línea. Es pura monte, es pura selva, digamos. Es pura selva, exactamente. Y además, bueno, tenemos otros incendios, no solamente ese. En la provincia hay otros incendios como en Fraile Pintado y en diferentes zonas de los bosques de la provincia. Y lo que pedimos a la sociedad es que, por favor, tomen conciencia. Estamos en la época seca, con un déficit hídrico de hace más de tres años. La vegetación está muy seca y cualquier inicio de incendio por accidente o por negligencia, bueno, termina sucediendo lo que está pasando actualmente en las yungas jujeñas. La semana anterior hubo acá llovina. Eso un poco trajo tranquilidad, digamos, en algún aspecto, pero eso no significa que no es el combustible, como le dicen ustedes, ¿no? Y que, lamentablemente, se pueda producir otros focos más. ¿Cuántos focos hay en estos momentos? Y en estos momentos, alrededor de 20 focos por día hay, como mínimo, desde cosas muy pequeñitas de banquina hasta, bueno, incendios un poquito más grandes. Pero suceden todos los días, en todos los momentos. Entonces, el que haya muchos focos implica que debemos distraer los efectivos que están trabajando los incendios grandes, el de Calilegua y el de Fraile, para ocuparse de otros focos que podrían también convertirse en incendios grandes. Por lo cual, lo que pedimos a la sociedad es que no prenda fuego, que vaya mucho con cuidado con la quema de banquinas, que no tiren colillas por los vehículos. Bueno, que tengan mucha precaución para tratar de evitar nuevos incendios y poder atacar estos que están activos. Secretaria, el tema del factor climático, ¿cómo se anuncia o qué expectativas hay en torno a lo que se espera, que son las lluvias? Bueno, como bien saben, las lluvias en la provincia de Jujuy, el periodo de lluvias inicia siempre alrededor de finales de noviembre, principios de diciembre. Bueno, así que estamos esperando, deseando que llegue ese momento. Pero bueno, no hay que olvidar que también estamos viviendo el cambio climático y que eso implica que la época seca se prolongue en el tiempo, cada vez llueve más tarde, cada vez tarda más en que llega la época de lluvia y la época de lluvia cada vez es más corta, dura menos tiempo. Entonces, el periodo seco y la vegetación se pone mucho más predispuesta para arder. Por eso que más allá de la situación actual de este año, lo que hay que tomar conciencia es que esto, lamentablemente, va a ser una situación que puede repetirse todos los años, por lo cual tenemos que cambiar también nuestros hábitos, ¿no? Los hábitos de dejar prendida la fogata, el de quemar basura, etcétera, etcétera. Le agradezco mucho y bueno, vamos a ver cómo resultan los trabajos en estos próximos días, teniendo en cuenta que no está controlada la situación, aunque usted se la ve optimista de que puede ser que, bueno, los trabajos den resultado dentro de unos cuantos días más, digamos, como exitosos para la lucha o la contención de nuevos focos. Efectivamente, soy optimista de que el trabajo que están desarrollando los brigadistas y todos los que nos están colaborando desde otras provincias de Argentina, sea exitoso y podamos extinguirlo en la brevedad. Muchísimas gracias. De nada. Bueno.